Música 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 Muy buenas a todos amigos de youtube Hoy les traigo un nuevo Vídeo de un skin De un youtuber llamado Taker Hoy se los traigo No se van al link Que les voy a la inscripción al lado para descargar Una vez descargado le quedara este archivo RAR Lo único que hay que traer aquí Y le quedara esta carpeta lavadora No de abierto le quedaran estos archivos Copian estos dos Y lo pegan en la carpeta molduada Y que tienen su Esa es sander No se van ahí La carpeta molduada Y lo pegan en la carpeta Así que Que el país campeón El nombre del que quieran No se van a hacer más likes en el video Me espero que les haya gustado Dale like, suscríbete, lo dejo con gameplay Hasta mañana Adios 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 Gracias por ver el video.